Comenzamos el programa de esta semana y lo vamos a hacer ya rápidamente saludando a nuestro colaborador al psicoanalista Fabio Alves. Fabio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. ¿Estás preguntando? Sí, ya prácticamente encarando la parte final ya de este año. De este año, ¿no? ¿Y qué año? ¿Y qué año? ¿Y qué año? Oye, ¿con ganas de terminarlo o no con demasiadas? Porque yo he repetido una y otra vez que hay por ahí mucha gente que dice que termine ya, que termine ya, pero ¿para qué? Si va a empezar o vamos a seguir un poco viviendo lo mismo, ¿no? Sí, es un poco simbólico eso, de que cuando se termina el 31 de diciembre algo pasará y vida nueva, todo nuevo. Bueno, puede ser, puede ser, pero hay también la posibilidad que de 31 de diciembre al 1 de enero de 2021 sea tan solo un otro día y que no represente tantos cambios. O sea, yo no sé lo cuánto puede ser sano como poner tanta ilusión, ¿no? Con el cambio de un día al otro. O sea, hay toda una continuidad, hay toda una... Entiendo la cuestión de los ciclos, pero vamos, no dejarse perder por ese simbolismo. Sí, te iba a decir que, lógicamente, hay ciclos que, como todo, comienza y acaba, pero no sabemos muchas veces ni dónde empieza ni dónde acaba. Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, en fin, veremos lo que pasa de aquí al final y qué mes de diciembre tenemos, porque lo que es cierto es que va a ser muy diferente. Es muy diferente este diciembre a cualquier otro. Total, 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 de repensar y de ver que, oye, esta Navidad tiene que ser distinta, pensar distinto, relacionarse de manera distinta y que, bueno, igual, tenemos que seguir y tenemos que afrontar toda esa situación. Oye, Fabio, vamos con el tema de esta semana. Estaba leyendo yo por aquí en nuestra escaleta, programa 21 ya, ¿eh? Ha llovido. 21, ¿eh? 21, ¿eh? 21, 21, 2021. Y de la tercera o cuarta temporada, ¿eh? Bueno, bueno, en fin, y como en los últimos programas, desde que arrancáramos en esta nueva fase, pues, hablando un poco, como siempre, de temas habituales del psicoanálisis, trayéndolos, lógicamente, a la situación de pandemia que nos está tocando vivir. Sí, 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 veo importante, ¿no? Porque es lo que hemos vivido todos los días y poder reflexionar con respecto a esta nueva normalidad, yo veo muy importante, ¿no? Por eso he traído algo que se me despertó hace unos meses en una portada del periódico acerca de los divorcios y acerca de, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con los compromisos, ¿no? Que celebramos con otras personas con esa situación toda de pandemia. Así es, el tema, el Estadio del Espejo de Laca, que ahora nos hablará del mismo, y los divorcios en los tiempos de pandemia, porque han sido muchas horas, muchos minutos, muchos segundos, día tras día, el que han pasado muchas parejas, y eso, queramos o no, al final, pues, ahí sufre, podremos decir, una erosión, ¿no?, las relaciones de pareja. A ver, ¿sí? A ver qué pasa, ¿no?, con esta contradicción, bueno, no era en la salud o la enfermedad, en la riqueza o la pobreza, y ahora en la pandemia, y ahora qué, por qué, ¿no?, todo eso, por qué esa poca tolerancia y tal, claro, no son todas las personas, pero una cantidad significativa que merece, yo creo que merece la reflexión, hablar un poquito de eso. Bueno, vamos a ir hablando de todo esto, pero quizás la primera reflexión que me hago yo es que, Fabio, no estamos preparados quizás para vivir tanto tiempo juntos, ¿no? Nuestra vida siempre es momentos puntuales, digámoslo así, también suele pasar esto cuando llegan las vacaciones, tú sabes que también en este periodo, lo que pasa es que estas vacaciones han sido las vacaciones interminables, o están siendo las vacaciones interminables. Sí, sí, y las reglas de esas vacaciones no ponen las personas, ¿no?, se las ponen otros, ¿no?, y hay que seguirlas, ¿no?, con el riesgo de sanción. Entonces, igual ese es un factor importante a tener en cuenta, ¿no? Alejandro, desde, y como siempre, quiero partir de eso desde el punto de vista psicoanalítico, proponiendo a partir de una hipótesis, claro, el psicoanálisis es una pseudociencia, no es una ciencia, no parte de la ciencia clásica, y hay una hipótesis, hay un simbolismo que Jacques Lacan, que es un post-freudiano, vamos a decir así, ha percibido y que es un momento, sí, importante que es el momento en el que el bebé es presentado a sí mismo, a la persona que ejerce la función materna o paterna, ¿no?, digo de esa manera porque no es obligatoriamente una relación biológica, la madre y el padre, no, la persona que ocupa esa función, ¿no?, y en un momento crucial en el que ese bebé se da cuenta de que hay una unidad, yo soy un cuerpo, un cuerpo constituido, y quizás no de la manera que yo pensaba, o muy a través de la relación simbiótica con esa persona, esa función materna, ¿no?, que yo, que vamos a decir que hay una, como que una fragmentación, ¿no?, como si fuera un ojo por separado, una boca por separado, una pierna por separado, que es más o menos la hipótesis especular que el bebé tiene cuando mira el propio bracito, como si fueran cosas por separadas, y en ese momento en que mira el espejo, de que hay una unidad que, de una manera visual, se forma un concepto nuevo que es el concepto de sujeto. Para eso tenemos un vídeo en el que Ignacio Garas de Martínez nos lo va a explicar. Sí, sí, un psicoanalista que, vamos, tiene un montón de libros publicados acerca de la teoría lacaniana, no es muy fácil, y explícanos de una manera más formal, ¿no? Vamos a verlo, vamos a escucharlo, a ver cómo nos lo explica Ignacio Garas de Martínez. En el sistema de pensamiento inaugurado por Jacques Lacan, el Estadio del Espejo es una construcción especulativa para explicar la solución ontológica del prematuro del hombre que abandona la sensación de desperdigamiento original y se unifica estructurándose por medio de la identificación, al reconocerse en la mirada del otro. El Estadio del Espejo le permite a Lacan darle coherencia en la construcción del yo, entendido como el moi, el yo hinchado, al narcisismo primario y a las identificaciones secundarias. Pues de esta manera, ¿no? Lo explicaba y un poco trataba de trasladarlo, como bien dices tú, de una forma más formal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuando estudiamos el psicoanálisis, Alejandro, a partir de ahí, desde la perspectiva lacaniana, que buscamos entender de una manera la construcción de lo que nosotros llamamos de ego, nuestra propia constitución como sujeto. Y a partir de ahí, Alejandro, entonces imagina que ese bebé va a tener una relación consigo y una relación con las personas que tienen la función materna, paterna, etcétera, etcétera. Y que el resultado de esta relación, a partir de ese momento, puede definir cómo ese sujeto va a vivir toda su vida. Va a repetir, incluso vamos a llegar ahí, a repetir las situaciones de placer o de desplacer con las relaciones con las otras personas. Vamos a dar un ejemplo. Si vamos a suponer una relación tradicional de una madre que tiene su bebé de manera biológica, por embarazo, etcétera, y en ese momento presenta al bebé al espejo y lo hace de una manera amorosa. Por ejemplo, eres tú, tú eres lindo, tú eres precioso, tú eres bienvenido, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese bebé tiene esa experiencia amorosa de reconocerse como sujeto y de reconocer la madre, el otro, otra persona, igualmente con amor, con cariño. Y vamos a suponer que esa madre establece la diferencia. Mira, ese eres tú, ese soy yo, ¿no? Y esta manita es tuya, esa es mi manita. O sea, establece de una manera tranquila y amorosa esas situaciones, ¿no? Se supone que a medida que este bebé crezca, él tenga una relación, vamos a decir, sana en considerar a la otra persona como otra persona, ¿no? Como otra persona que tiene sus sentimientos, que tiene su idiosincrasia, que tiene sus características, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un momento que puede definir sus características a lo largo de la vida, ¿no? Pero eso igualmente puede ser que no, puede ser que no, puede ser un hogar que no tenga esa preocupación y que ese bebé, por ejemplo, no tenga una buena experiencia en ese momento, ¿no? Y ahí yo quiero llegar con respecto a los conflictos que se pueden generar a partir de esa experiencia, ¿no? Que es lo que nosotros psicoanalistas tenemos como material de trabajo, que son los conflictos, ¿no? Ya de esa persona adulta y que se sienta ahí en el diván y dice, mira, no aguanto a mi pareja y no sé por qué. Ya, sí, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Todo eso que se traslada, todo lo que hemos mamado, ¿no? A lo largo de, nunca mejor dicho, ¿no? Desde el seno maternal y que luego nos está complicado a la hora de aceptar lo diferente, ¿no? Lo diferente a aquello que hemos vivido tanto y tanto tiempo, hemos considerado que aquella era la mejor manera, pero nos hemos olvidado de que no todas las personas son iguales o ven la realidad de la misma manera, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Igualmente, a partir de esa experiencia del estado del espejo, quiero hacer un camino acerca de las primeras experiencias que nos marcan y que, del punto de vista psicoanalítico, se dice que tenemos una tendencia a repetir esas experiencias buenas. Es como una comida. Si comimos una, por ejemplo, una pizza, está buenísima la pizza, ¿no? Y fue la primera vez que hemos comido esa pizza. ¿Cuál es la tendencia? Cuando tengamos hambre, cuando tengamos dinero, ¿no? Ir a la pizzería y la posibilidad de repetir la experiencia pidiendo la mismísima pizza es muy grande. Mira la pizza esa que me... Otra vez, y otra vez, y otra vez, otra vez. Y podemos repetirla indefinidas veces, ¿no? En las relaciones, y solemos hacer eso también, ¿no? Las experiencias que a nosotros nos fueron placenteras, buenas, o a veces no, ¿no? Por algún motivo, las repetimos, ¿no? Y cuando nos relacionamos con otras personas y establecemos una relación oficializada, ¿no? Es posible pasar eso. Por ejemplo, ah, si mi madre o mi padre eran personas con buen humor, ¿no? Entonces, es muy posible que voy a sentirme atraído por personas que tengan buen humor. Oye, mira, no solo por comodidad, sino no solo por identificación, sino por comodidad. Claro. Porque, claro, una persona con buen humor, yo ya sé cómo manejar con esa persona, porque es parecido con mi madre, con mi padre, que son personas que yo conozco desde toda mi vida. Entonces, es más fácil. Es más fácil. Es placentero y es más fácil. Entonces, vamos tirando por ese camino, ¿no? El camino, ¿no? Entre otras características, ¿no? Entonces, es normal esa búsqueda de personas para tener una relación a través de la identificación. Hombre, sin olvidarnos que siempre, pues, al margen de que repitamos, ¿no? Ese mismo modelo, a veces las cosas, pues, no son siempre igual, que también suele pasar, sobre todo cuando una relación ya lleva mucho tiempo. Porque, claro, a todo esto que estamos hablando ha llegado el confinamiento, ¿no? Esa palabra tan repetida a lo largo de estos últimos meses y que ya tú nos la avanzabas al principio, por ahí han salido muchas informaciones en las cuales precisamente se apunta a las dificultades que han aparecido en muchísimas parejas precisamente por este encierro obligatorio que hemos estado viviendo, ¿no? Sí, sí. Y desde el punto de vista del confinamiento, donde nos obligan a estar con la persona que elegimos estar, hay un confronto, hay un momento en el que el propio confinamiento, estar con la otra persona nos obliga a manejar, no la identificación, no las cosas con las que nos identificamos con la persona, sino con las diferencias. Y es lo normal. ¿Dónde y cuándo vamos a encontrar otra persona exactamente igual que nosotros? Lo siento, nunca. Nunca. Incluso gemelos, se puede mirar, gemelos que físicamente pueden ser idénticos a la hora de relacionarse. Pueden ser como el día y la noche, ¿no? Imagina a una persona incluso sin ninguna relación familiar o biológica. No, lo siento, no vas a encontrar. Y esas diferencias hoy día, alimentadas por muchas cuestiones culturales que vamos a hablar más adelante, ellas resultan en muchos casos insoportables. O sea, la diferencia del otro, ¿no? De uno, a lo mejor, le gusta la pizza, el otro no. Cuestiones, en principio, básicas, pero que no se habla antes de establecer una relación oficial. Por ejemplo, la monogamia. La monogamia. ¿No? O sea, mira, con respecto a tener relaciones sexuales con otras personas, ¿cómo funciona? Tú vamos a ver si hay diferencia entre nosotros. Las personas no hacen esa conversación. Lo toman de por sí que, oye, tú eres monogámico, yo soy monogámico, y vamos hacia adelante. Ahí viene el confinamiento, ¿no? Y la situación obliga a esas personas a cumplir el contrato monogámico. Y pasa que una de ellas simplemente no la consigue. No es el hecho de que esa persona está equivocada o va por mal camino o tenga algún problema, ¿no? Yo quiero tratar eso como una característica, no con un defecto o con una calidad. Ser monogámico. Ser monogámico no es una calidad, es una característica. Y es el momento que se cae la ficha en el confinamiento, en que situaciones como esa, que yo sé que son difíciles de hablar incluso con la pareja, pero que se cae como una bomba. Mira, no consigo tener relación. ¿Vale? Solo contigo. Es difícil hablar de eso. Es difícil reconocer eso, ¿no? Y muchas personas reconocen, por ejemplo, como algo malo. Tengo algo malo, tengo un defecto, tengo un fallo. Y no es un fallo, es una característica. Y esas características tenemos que hablar. Y para hablar tenemos que conocernos. Y para conocernos, en muchos casos necesitamos terapia. Ya. Oye, vamos a ver precisamente ese vídeo, pero antes ese artículo, ¿no? En el que se ponían de manifiesto esos datos que estábamos hablando, cómo había afectado, y concretamente Canarias. Canarias dice que tiene la tasa de divorcio más alta de España. Las islas han liderado durante el confinamiento la tasa de rupturas matrimoniales del país. Yo no sé si también cuando viene cada verano también estamos ahí, pero bueno, un poco también por esas características, ¿no? Que tenemos aquí en las islas. Esa posibilidad también que tenemos de salir continuamente. Quizás no pasa en otros lugares del mundo. Y no son buenas ni malas. Al final lo que tú bien dices, son características, ¿no? Es verdad. Nuestro territorio nos permite una forma de vivir diferente a la otra. Y no por eso ni ellos están en el buen camino ni nosotros estamos en el mal camino. Al final nos adaptamos un poco al medio, ¿no? Es algo, bueno, lo más intrínseco que puede tener el ser humano al final, ¿no? Que es la adaptación al medio. Sí. Yo he intentado buscar artículos, porque claro, me vino la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí es la tasa más grande del país. Habrá indicadores, habrá, ¿no? Y no he encontrado. Las portadas, he leído las portadas y he leído las materias de los periódicos, bueno, se limitan a exponer los datos y ya está, ¿no? Entonces, desde nuestra parte es justo eso, proponer hipótesis acerca de eso. Puede ser el ambiente de libertad que tenemos aquí en las islas de tranquilidad. Y, oye, hay un factor que yo creo que es interesante poner, que es las relaciones matrimoniales, las relaciones oficiales, las relaciones tradicionales, se basan muchísimo, muchísimo en obligaciones, se basan muchísimo en reglas en las que la mayoría no ponemos nosotros, se ponen otros, otros que pueden ser la cultura, puede ser la ley, puede ser el gobierno, puede ser la familia, puede ser el pueblo, ¿no? Puede ser esos, todos esos otros que ponen esas reglas, esas leyes en nuestras relaciones, ¿no? Es un factor, es un factor. De hecho, vamos a hablar del amor romántico, ¿no? Es lo que muchas veces impulsiona una manera de relacionar muy posesiva, muy utilitaria y propietaria con la otra persona, ¿no? Y de verdad yo pongo en cuestionamiento si eso es sano, ¿no? Mantener una relación en la que tú me perteneces, yo pertenezco a ti, nosotros somos uno, el amor todo lo puede, o sea, en la gran mayoría de las relaciones es así, es así, y estar en un lugar en donde la experiencia de libertad es fácil, yo pongo en duda quizá ese factor, pero es una hipótesis, no es algo comprobado ni científico. Vamos a hablar de ese romanticismo, bueno, un asunto que hemos tratado en muchas ocasiones y que ha jugado un papel, y que sigue jugando, un papel fatal en algunas cuestiones, por cierto, en este mes de noviembre que iniciamos, en el que, como siempre, se incide en la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Sí, que se conmemora en este mes de noviembre. Pero antes vamos a ver un nuevo vídeo en el que precisamente se habla de la diferencia, de tener que afrontar la diferencia con el otro, que antes lo apuntaba. Me gusta traer material de YouTube y es nada más que una reacción que me pareció muy verdadera de una persona que puso en su canal, que es Heli, del canal Hey Mommy, y que ella suéltalo, como ni siempre es tan feliz eso que se obliga a que sea feliz todo el momento, 100%, la relación de familia con hijos y tal. Bueno, la propia reacción de ella se verá que siempre es así. Venga, lo vemos. En serio, necesito estar sola un ratito, pero cuando digo sola, digo sola, sin mi marido. O sea, no tengo ganas en este momento de verles, Japito. Es que son muchas horas nerviosos, no nos da el aire, no salimos. Que no aguantaba más, ¿no? Que no aguantaba más. Sí, sí. Entonces, es, eh, ese video, ese, eh, curiosamente estaba con la, con los comentarios, porque se puede comentar, y todo eso, estaban desactivados. Y yo supongo, ¿por qué? Yo supongo, porque, eh, esa, 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 ese símbolo de que el amor todo lo puede y que hay que aguantar, que hay que soportar, etcétera, etcétera, es algo deseado por muchísima, muchísima. Yo me imagino la cantidad de críticas que habrá sufrido, eh, esa mujer por, eh, expresar, por, por, por expresar ese cansancio, por expresar esa, esa, esa frase, no aguanto a mi marido. o sea, ah, es un absurdo, eso no se puede, hay que aguantar, será, 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 y que, si la persona lo aguanta, ese aguantar, yo me imagino que es como una olla de presión, o la tapa, cerrada, donde lo que hay que salir, no se sale, ahí se queda, se queda, se queda, se queda, y lo que se pasa y lo que se puede pasar con esa persona si lo aguanta hasta un momento en que no se puede. Ya. Bueno, siempre hay dificultades, lógicamente, pero hay cosas que a lo mejor, sí que es verdad que no, tenemos que ser conscientes de que a lo mejor no podemos aguantar todo, ahora, está claro que las relaciones de pareja siempre evidentemente surgen conflictos, como en todas las relaciones, y tenemos que ser capaces de todo aquello que sea permitible, o que nosotros tengamos el punto de vista de lo que se puede permitir o no, pero bueno, está claro que esa felicidad continua es mentira, ¿no? Por ahí había algunos monólogos que hablaban precisamente de eso, o cómicos que hablaban de, bueno, de esas personas que parece que viven en una felicidad continua y no se la cree nadie, no hay quien se pueda creer en una relación en la que sea todo positivo todo el tiempo, eso es imposible, eso es imposible. Por eso es importante el siguiente argumento que ya lo avanzabas antes, ¿no? El desromantizar un poco las relaciones, ¿no? Sí, sí. El romanticismo que viene de las películas, que viene de la publicidad, que viene de tantos sitios, ¿no? Sí, sí, de tantos estímulos y que vienen desde niños, desde las historias, desde princesas, que hoy, menos mal, se saca hasta lo ridículo que es fomentar un comportamiento comportamiento de esas, por ejemplo, de muchos dibujos, eso de que un hombre que te salva, que te besa mientras estás dormida, tú tienes que casarse con ese hombre y vas a vivir feliz por toda la vida sin al menos conocernos, saber el nombre, o sea, se desconstruye y todo eso es bueno. Las nuevas generaciones yo pienso que están desromantizando las relaciones, haciendo algo muy, muy difícil que yo pienso que la gente de mi generación, yo tengo 44 años, la gente de 30, 40, 50, lo ve muy difícil que sentarse y abrir el corazón a la otra persona y decir, mira, yo soy así, 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 yo tengo estas, estas, estas características, a mí no me gusta eso, a mí me encanta eso, hay determinadas cosas que son innegociables, por ejemplo, yo tengo que tener un gato, yo no soy monogámico, vamos a ver qué hacemos, yo me gusta la libertad, a mí me gusta la casa, no me gusta piso, a mí no me gusta, o sea, son cosas que uno dice acerca de uno mismo, que son, que pueden resultar a la otra persona decir, mira, no tiene nada que ver conmigo, no vamos a vivir juntos, que eso va a ser un desastre, pero lo hacen desde el principio, que la gente de mi generación no hace eso, deja que, que, que todo eso se convierta en una bomba reloj, no, a lo largo del tiempo, después de oficializar una relación, no veo eso como algo sano, no veo eso como algo bueno, y es justo afrontar el otro como alguien diferente de mí, no es igualmente, Alejandro, decir que el secreto de la felicidad es tener alguien lo más parecido posible conmigo, tampoco, 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 sino es la libertad de manejar y manejar de la mejor manera posible lo diferente que somos, el hecho, por ejemplo, de, imagina un matrimonio tradicional, meses, de años, años, una persona desde el confinamiento, obligada a estar todos los días juntos, ahí, decir a su pareja, mira cariño, necesito su ausencia, necesito estar solo, no quiero estar contigo, algunas horitas que sea, imagina lo que puede pasar en un matrimonio tradicional con una frase de esa, mira, no quiero estar contigo, o mira, se puede salir, vamos a imaginar una situación, quiero salir solo, pero por qué quiero salir solo, porque necesito de mi compañía, porque necesito salir solo, porque yo quiero, la persona pregunta, mira, yo soy tu esposa, soy tu esposo, ¿no? somos uno, ¿no quieres mi compañía? no, no quiero, imagina la pelea, ¿no? es algo difícil de hacer, algo tan simple, pero igualmente alimentado por toda, toda, toda la cultura de ese amor romántico, se hace prácticamente imposible, ¿no? mira, media horita, quiero caminar solo, yo entiendo, estamos en confinamiento juntos, yo me imagino que ya no aguanta más mi cara, ¿sale? pero, ¿cuál la posibilidad de eso pasar en una relación tradicional? muy poca. Bueno, aspectos que afortunadamente han ido cambiando y que ya veremos cómo evolucionan también, Fabio, porque también hay datos ahí que un poco aterran últimamente de lo que ocurre, es verdad que las generaciones van, tienen algunos conceptos diferentes, pero luego se repite, ¿no? de alguna manera este mismo concepto de amor romántico, ¿no? parece que se repite en algunas generaciones y precisamente eso está generando conflictos incluso en adolescentes en donde se ve algunas actitudes que son totalmente condenables y uno al final no entiende un poco si es que de dónde viene todo eso, ¿no? También es otro aspecto que siempre se ha hablado y que yo he comentado en alguna otra ocasión, hay tantas cosas, Fabio, que no nos lo explican, ¿no? cuando vamos avanzando en edad, por eso se habla hoy día de tan importante el estudiar nuestras emociones, el tener esa asignatura quizás en la educación de saber precisamente expresarnos, comunicarnos, algo tan importante como eso, pero es que llegamos a la edad adulta, ¿no? Tú y yo hemos llegado y verdad que yo a veces me lo he planteado, pero es que nadie nos ha enseñado a actuar o a tener las herramientas o a, al final hemos ido un poco todos ahí pues tomando decisiones y un poco viviendo casi pues experimentando como se suele decir, ¿no? Sí, sí, mucho no se dice, creo yo, lo que es una cultura de una familia tradicional, tradicional donde la mujer no puede ser mujer ante sus hijos, tiene que ser la madre, ese ser santo, divino, que no comete errores, que no tiene relaciones sexuales, que no hace pipi, ya no hace caca, no, soy la madre, y el hombre como padre, yo tampoco, yo soy el padre, tengo que ser el ejemplo, tengo que tener la razón siempre, y en la realidad no es así, son las personas que cometen errores, que tienen rabia, que sienten todo lo que un ser humano tiene que sentir y todo eso como que se encubre, ¿no? ante los hijos y yo creo que ese encubrimiento y la mentira que se genera en el intento de encubrir todo eso, ¿no? es que ocasiona ese choque cuando un niño se convierte en adolescente y cuando ese adolescente se convierte en un adulto y dice, oye, las personas no son como mi padre y mi madre, yo no soy como mi padre y mi madre, yo siento determinadas cosas, yo nunca he visto, yo estoy llorando y nunca he visto a mi madre llorar, nunca he visto a mi padre llorar, es común, ¿no? porque sobre todo padres, hombres, la masculinidad, hombres llorando, imposible, ¿no? ¿qué va? ¿qué va? y entonces, mucho se esconde de esos niños, de esos niños, de verdad, Alejandro, quiero culpabilizar, puede ser, culpabilizar la unidad familiar por ese desconocimiento emocional que hoy día muchas personas jóvenes tienen tienen por hacerlo más difícil que esconder, ¿no? y ¿por qué no tener un ambiente familiar más natural, ¿no? entre seres humanos, tal como es, la cosa se va explicando, ¿no? tengo rabia, tengo envidia, estoy llorando porque estoy triste, nos separamos porque la relación ya no funciona, quiero ser feliz, etcétera, 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 ¿por qué no? quizás eso influye, un poco lo que sigue pasando, bueno, precisamente traes un nuevo vídeo de una periodista especializada en todos estos asuntos, ¿de qué nos va a hablar? ¿o qué es lo que vamos a ver? sí, no es mi caso, que me gusta cómo habla, habla muy natural, tal como es, hay muchísimas, hay muchísimas características de ese amor romántico que es posible detectar, pero he cogido dos y yo creo que incluso nos coge de una manera más intensa en ese momento de confinamiento. Pues vamos a ver los dos vídeos consecutivos. El amor romántico viene impuesto por varias creencias que nos han ido inculcando a través de la familia, del modelo familiar o de la familia propia, a través de la educación y también, sobre todo y especialmente, a través de la cultura. A través de la cultura hemos recibido muchísimo amor romántico tóxico, llámese películas, llámese música, llámese literatura, llámese como queráis, pero estamos hasta aquí arriba, estamos hundidos en la mierda del amor romántico. Creencia número uno, el amor todo lo puede y una mierda, por más que quieras a una persona, por más que la ames, hay cosas que no todo lo puede, el amor no es como en la varita mágica que todo lo sana y todo lo cura, así que no, el amor no todo lo puede y por más que quieras una persona, no tiene que solucionar todos tus problemas. Creencia número dos, ser el todo para la otra persona. Explícadme a mí esto porque yo no lo entiendo y es que nos inculcan que nosotros tenemos que cubrir todas las necesidades de nuestra pareja, ser el todo, el todo, no una parte, no, ¿cómo vas a ser una parte de tu pareja, por favor? Tienes que serlo todo, todo, porque tienes un ego así de grande y tienes que cubrir todos los huecos que tu pareja tiene en su vida, si es que tiene huecos, pero tú los creas. Tus aficiones serán las mías y las mías serán las tuyas, aunque no te importe una mierda los ornitorrincos, ahora te encantarán los ornitorrincos porque estás conmigo. Me gusta a ti también, lo dice, claro, aspectos que ya hemos comentado en otras ocasiones y que son los que se manejan, y lo que vemos hoy en las redes sociales, cuando vemos aquello de esas fotografías tan bonitas que se sacan las parejas y en el que se declaran amor eterno. Y imagina esas dos cosas en confinamiento, en confinamiento, no hay un respiro, no hay, no hay, hay que hacerlo todo, hay que, todo lo puede, sí, me parece, me parece hasta normal, ¿no? esa situación y hasta sana de cierta, de una manera, ¿no? Esa posibilidad, ¿no? de romper con algo insostenible, ¿no? Y bueno, un divorcio, un divorcio, ¿no? y a lo mejor puede ser que hay, hay una vuelta y pienso que lo más importante que es, son dos personas sobre todo felices, o juntas o por separado, ¿no? Encima, con hijos, ¿no? Una de las cosas que incluso pienso yo es la posibilidad de ofrecer a nuestros hijos padres felices, hay dinero, hay, 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 hay bienes materiales, hay lo que sea, hay casa, hay estructura, todo de lo mejor, la educación, la salud, hay estructura, pero con padres infelices, con padres sufriendo, con padres incluso con enfermedades mentales, con depresión, con ansiedad, con estrés, a veces el tiro sale por la culata, ¿no? Es el típico caso, ¿no? De la familia tradicional donde hay dinero y los hijos, vamos, salen con muchísimos problemas y esos padres se, 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 se preguntan, he dado todo lo mejor, he dado todo lo mejor, he hecho lo mejor, he hecho de todo, ¿dónde me equivoqué? Quizás en el hecho de ser feliz, quizás en el hecho de presentarse sobre todo como persona, no tanto como ese símbolo materno, paterno, de ejemplo que es todo muy simbólico, sino de presentarse como un ser humano feliz. A mí dentro, acabas de decir algo que me ha venido a la cabeza una frase, ¿no? que vale para esto y vale también para, tú sabes que a mí me gusta mucho el deporte, ¿no? Y hay una frase que yo creo que es significativa y creo que todos tenemos que tener claro muchas veces y es que incluso dándolo todo hay veces que no es suficiente, ¿no? Eso es algo muy importante porque estamos en una sociedad en la que cree que lo damos todo y, oye, ¿por qué no ha salido? Oye, porque a veces las cosas no salen, es que no salen y no salen, no hay manera de explicarlo y yo creo que eso nos ayuda muchas veces a comprender un poco todo, también nuestras relaciones lógicamente de pareja y el otro aspecto también importante que decías que le escuchaba a este actor tan reconocido como Will Smith que hablaba de su relación con su pareja y decía que lo más importante o lo que valoraba era precisamente que la felicidad de su pareja no tenía nada que ver con la suya, ¿no? que él no podía ser feliz a su pareja ni su pareja a él tenía que ser él tenía que buscar su propia felicidad no tenía por qué depender de la otra persona con la que se convive sí, qué alegría por ejemplo una situación donde una persona es no sé una persona es vegana y otra es de la carne pero son pareja y la vegana baja al súper compra sus venduras y compra la carne preferida de su pareja trae la carne prepara la carne y ve lo feliz que está su pareja comiendo esa carne aún sabiendo que ella misma no le gusta o sea la felicidad de esa persona comiendo la carne exactamente no es no es mi felicidad ¿no? pero hay la felicidad de ver la otra persona feliz y no que la felicidad de la otra persona tenga que ser la misma que la es una diferencia un poco sutil no sé si me he explicado muy bien pero eso ayuda muchísimo a la terapia ayuda a tenerlo muy muy claro eso pues la necesidad como siempre de terapia en este caso en este tema particular para conocer que el otro no es como uno mismo sí 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 porque no buscar ayuda profesional o sea aunque sea a partir de esa a partir de esa base un poco compleja con respecto al estadio del espejo ¿no? o sea de qué manera mi relación como mi identificación mi descubrimiento como sujeto se pasó ¿no? fue feliz no fue feliz o sea a conocerse conocer su propia historia conocer la la como las cosas se pasaron ¿no? para hacer para explicar de alguna manera proponer una hipótesis y explicar de alguna manera cómo soy por qué soy ¿no? para relacionarse mejor con los demás Fabio es un placer todos estos minutos me ha gustado mucho el tema el tema de hoy siempre la verdad gracias este particular pues nos ha servido sobre todo al final para como es habitual y siempre decimos en la parte final pues intentar buscar la reflexión de aquellos que nos ven y nos escuchan oye ¿dónde te encontramos? como siempre como siempre laterapiaonline.es hay informaciones ahí sobre sobre cómo es el psicoanálisis cómo 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 es el trabajo ¿no? y y bueno a conocerse sobre todo en esos tiempos de pandemia Fabio nada hasta otra ocasión a ver si tenemos la suerte de volver a contactar ahí en el mes de diciembre por última vez en este año y traeremos seguramente otros temas de actualidad gracias hasta la próxima gracias gracias a todos de verdad gracias Fabio gracias a todos y gracias a todos